Pero yo entiendo mucho que hay muchas personas que sienten un amor tan grande por las mascotas como por los hijos, y es normal. Pero decir que André tiene que aprender después que apretó a su perrita porque no le gusta que la pierden así, no, Cherlín. Primero, la perrita, yo sé que la quieres mucho, pero es un término irracional, yo sabe lo que está haciendo. Y André que tiene un año, año y un mes, o dos meses, es un bebé que no tiene conciencia, no tiene uso de razón. Obviamente no sabe lo que está haciendo, entonces más bien... Aprendió una lección, yo creo. Claro, yo creo que aprendió una lección como madre de estar pendiente de que cuando el bebé está jugando con una mascota no se le puede quitar los ojos de encima. Es algo delicado y es algo que no tenemos que aprender, desafortunadamente, poco la policía. Primero, antes de una perrita se quita. A menos mal que fue una perrita. Yo saco a esa perra de la casa con la que no vuelva a tocar ni tu hija. Vamos a pasar ahora con Gloria Trevi, que está otra vez en el ojo del huracán después de 17 años de celebrar su libertad y todo eso. Después vuelve, señores, al ojo público, porque la justicia está pidiendo de cuenta. Y se trata justamente de evasión fiscal. Esto no es algo nuevo para ella ni para su familia, porque recordemos que es un normal que estuvo por ahí en la cárcel por 10 meses justamente por esa razón. Ahora, ella dice que es porque tiene enemigos que la quieren ver en la cárcel y que no sé qué cosas, pero justamente hay que remontarnos al 2015, señores, porque esto no es algo nuevo, en donde fue justamente que surgió esta compañía que crearon, ella y su esposo, que se llama Juego con Juego Representaciones S.A. de C.B. Allí entre mayo y junio de ese mismo año hubo un comportamiento atípico que estuvieron detectando justamente los de la Unidad de Inteligencia Financiera porque recibieron 32 millones y justamente de uno fueron retirados. Y después, en el 2017, hubo otra alerta en donde hubo un intercambio de facturas. Entonces, ¿será que podrán comprobar todo esto ellos a su favor o realmente sí está habiendo un comportamiento ilícito ahí de dinero? Pero, señores y señores, saldríamos otra vez, sí, eso es lo que pasa. Tenemos, tenemos que seguir adelante con el programa. Lamentablemente no podemos dedicarle todo esto a Gloria Trevi porque está en solo horas. Llega a la pantalla del Telemundo Malverde. Y después, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con la persona de los parámetros y con la voz a Patriz García Miranda Sopa, este ambicioso. Chicos, gracias por estar con nosotros en Solta la Sopa y esta experiencia tan maravillosa. Estamos muy contentos, de verdad, yo tengo muchos nervios ya de poder ver esta serie de Telemundo, hicieron un gran trabajo, nos transportaron a otra época, es muy importante este tipo de historias porque es parte de nuestra cultura, de nuestras leyendas, de nuestra historia, como mismos mexicanos, y poderla interpretar y darle vida a este personaje, en mi caso a Isabel, pues fue un orgullo, fue un honor y espero que lo disfruten ustedes. Pero cuando alguien piensa darle vida a Benito Juárez, se puede encontrar con mucha documentación de Benito Juárez, en el caso de Mayberden, no, hasta donde yo sabía una leyenda urbana, pero una vez que llega la invitación para ser parte de este proyecto, entonces me empiezo yo a informar lo mejor que puedo, le doy cuenta de que hay una vida, y de que hay una historia, que aunque no está documentada, existe, aunque existió, y que en poco tiempo él logra hacer algo mágico, tan mágico, que estando en el 2021, haya personas con tanta devoción, de que hay una historia. Estoy, por todos lados, agradecido y bendecido. No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete!